¿Más cómodas? Para ellas es un momento muy importante. ¿Estáis preparadas? 3, 2, 1, ¡juego! 3, 2, 1, ¡juego! El otro día estaban, cada chica venía con su madre, claro. Luego sal al pasillo y enfréntate a las madres. No, 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 yo salgo encantado. Vosotros no es de buen rollo, para mí en el pasillo las madres me acosan, ¿eh? A ver, si no eres capaz de aguantar la presión, no te metas a municipar. Pues que no venga las madres como los hijos. No, no, seguir, seguir. Bueno, vamos allá, estamos todos contigo. Bueno, hola, me llamo Marta, tengo 18 años y vengo de San Feliu de Llobregat. Because of you, I'm never straight, too far from the sidewalk. Because of you, I love to play on the safe side, so I don't get hurt. Because of you, I'm finding hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, I am afraid. ¡Wow! No, yo no sería capaz de eso. Pero, un fuerte aplauso. Bueno, por favor, de paso a Patricia. ¿De dónde viene usted, Patricia? Hola, soy Patricia, vengo de Barcelona y tengo 17 años. Vamos allá. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was begging on a different story. This time I'm mistaken. Forever you, I was breaking in. I've been down, I've been down. Until the bottom of every bottle. This five words in my head. Scream, are we having fun yet? ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Hola, me llamo Aysa y tengo 23 años y vengo de Barcelona. ¡Cámoni! ¡Cámoni! Know how I feel about it Something in the way you move Makes me feel like I can't live without it Takes me on the road away I want to stay I want to stay I want to stay Hola, me llamo Claudia y tengo 20 años Y vengo de Barcelona Y eres muy pispireta, que se te ve en la cara Vamos a ir You can take everything I have You can break everything I am Like a maid of glass Like a maid of paper Go on and try to tear me down I will be rising from the ground Like a skyscraper Like a skyscraper Oh, 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 oh Hola, yo soy María, tengo 17 años y vengo de Santa Puebla, Alicante Hola, María Hola, estoy bien Por favor, por favor La corte Peñal Oh, no Did I ever see Unconditional I will love you Unconditionally Oh, yeah There is no fears now Let go and just be free Cause I will love you Unconditionally Yo quiero decir una cosa, eh Yo quiero decir una cosa que me parece súper importante Pablo, Pablo, me parece súper importante O sea, que es que es increíble Que este señor le dé este aire todo el rato, rimbombante a todo esto Y cómo cantan estas chicas Y lo increíble Y lo... No, yo creo que se refiere a Jorge Jorge, Jorge O sea, porque me parece una pasada Porque es que está Check, baby, check Por el nivel que estamos viendo Va a ser una auténtica gelman Muy, muy potente O sea, hay un nivel increíble O sea Yo creo que el nivel ha bajado bastante Con respecto a Sevilla Hola Soy de Barcelona Queda ahí Filar, por favor No impresiones A ver Yo las he visto en las actuaciones En las individuales Que me ha faltado Baile, ¿no? Porque esto es una gelman Se supone que tienen que cantar Y tienen que bailar Tiene que haber energía Por ejemplo Madonna Madonna no es la que mejor canta Pero transmite O sea, es como un artista Y yo necesito eso Ver energía Claro Pero hay una cosa que es importante Que hace Madonna Para poder bailar Ponerse las zonas en las tetas Tienen que hacer un poquito de todo Tendrá que hacer un poquito de base grabada Porque si no, aquello no quiere aguante ¿Cómo van a bailar si Karol les ha pedido que miren a cámara? ¿En qué quedamos? No, no, no Lo último, o sea, vamos a ver No sé Primero de básica en música Han salido Se han puesto a bailar y cantar Chicos O sea, han bailado y han cantado Pero si yo no estoy diciendo nada Es que tenemos 12 minutos de programa No podemos estar una hora Creo que la han hecho fenomenal Yo creo que ellas tampoco han podido bailar Porque cantar a capela es muy difícil bailar Si cantas a capela Claro, que si no tiene sentido Entre otras cosas Si te ponen un bombo Os decidieseis Ah, ya me he decidido A votar Vale Hay que votar a una Saldrá Atención, voy a decir las votaciones Tenemos De las cinco de Sevilla Pasaron dos Y de esta ronda van a pasar dos La más votada Y la segunda más votada ¿Vale? Solo tenemos que votar a una Y me gustaría saber un poco por qué Adelante, Mario Pues mira Mi voto en esta ocasión Es para El número tres Asia Confidero ¡Ay, alza! Hoy los rompes No sé qué No, no, no Es que soy inglés Perdóname, cariño No, porque creo Primero Que como yo estoy de acuerdo Con mi compañera Pilar Has llevado La coreografía Que has hecho Durante Cuando hacíais El número común No iba a estar encorsetada Como alguna de las demás Sin desmerecer Y después creo que Que el tipo de canción Que has elegido Va muy bien A todo lo tuyo Con lo cual Y encima lleva las oñas Pintadas de rojo Que me encantan Con lo cual ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! Yo tengo que decir Que juntas me gustabais Por separado no ¡Oh! ¡Hala! Tengo que coger una No, es así Juntas me han apasionado Bueno, pero está bien Que la gente diga lo que siente Pero bueno Como tengo que escoger a alguien No voy a ser Muy mal educado Para eso Que no me gusta ninguna Voy a escoger Sí, a Claudia A Claudia A ver, yo he intentado Englobar todo Todo lo que es El aspecto de un artista Y he visto que canten bien Que se muevan ¿Pero cómo pintan? No lo sabemos Con energía Y de todas Me he quedado con Claudia Claudia Yo he de decir Que lo habéis hecho Francamente bien Que es hiper complicado Ponerse ahí delante Y cantar Y con los parones Y todo ¿Vale? Bla, bla, bla Como dice él Como dice Joel ¿Cómo que va a decir? Y me parece que además Yo intentaba cambiar La mirada de lado A la mirada de la cámara Que ahí es donde tenemos el monitor Y todas las habéis hecho muy bien Pero me quedo con María A mí me han gustado Yo es verdad Que yo creo que Claudia Que ha dicho Eres muy pizpireta Creo que Claudia tiene Algo especial Ella tiene algo especial Pero de todas las voces Yo al final me voy a quedar Con María María En mi opinión Tenéis buen criterio Y Más autorizado que nadie Y aquí está Manuel Carrasco Manuel A María No lo puedo coger No 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 voy contigo de gira Pues mira Yo me voy a quedar Un poco por lo que estabais diciendo Y Porque a mí sí que me ha parecido especial Y sí que tiene algo que transmite En general Me voy a quedar con Claudia Muy bien Entonces Las votaciones que eran Claudia 3 María 2 Muy bien Las dos que pasan son Claudia Y María Y María Y María Y María